Pregúntale a Antonio si él está dispuesto a que tú le ayudes a resolver estas inquietudes. Y me dices qué te responde. Que sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vas a calificar el rango de su energía y entre la escala de 1 a 100, tú me das una cifra. Estamos hablando del rango de energía de él. Percibe esa cifra en la escala de 1 a 100 y me dices en cuánto su ser, su cuerpo está vibrando en estos momentos. Baja. Baja. Me das una cifra relacionada. 5. De 1 a 100, 5. Baja. Ahora me das el rango de vibración de la energía de tu ser. ¿En cuánto tú estás vibrando? Cien. 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 Muy bien. Cien. f lone. Observa si en ese rango energético que vibra de 5, hay otras energías que contribuyen a que esa energía sea baja. Y me dice si hay colores o vibraciones que están interfiriendo en esa energía baja. Observa de pies a cabeza. Círculos. ¿Me repites? Círculos. ¿Hay círculos? Alrededor de él. Círculos alrededor de él. ¿Cómo son esos círculos? ¿Grandes, pequeños? ¿Qué color tienen? Oscuros. Oscuros. Bien. ¿Qué otra energía distinta a esos círculos oscuros puedes captar? Como un túnel. ¿Me repites? Túnel. Está metido como en un túnel. Está metido como en un túnel. Continúa. ¿Qué túnel es ese? ¿Tiene relación con los círculos que describes? ¿Cuántos círculos observas que tiene él? De pie a cabeza. ¿A su alrededor? ¿Varios? Sí. ¿Esos círculos cubren todo el cuerpo? Sí. ¿Son como anillos? Son separados, sí. ¿Son como anillos? Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de túnel describes, captas? ¿O ese túnel lo conforman los anillos? ¿Lo conforman los anillos? ¿Lo conforman los anillos? Bien. Ahora quiero que le mires a sus ojos. Párate frente a él. Mira a sus ojos. Y pídele que te transmita el origen de su tartamudeo. Esa información está en el subconsciente de él. Y me dices, ¿qué observas o qué sucede? ¿Qué observas? Como una luz azul que sale de su boca. ¿Como una luz azul oscura? ¿Azul oscura? Sí, sale de su boca. ¿Y hacia dónde se dirige ese azul? Esa luz azul. Es como de su cuerpo sale. Pero es una... Como si fueran llamas. ¿Como si fueran llamas? Sí, pero azul. ¿Qué sale de su cuerpo? Bien. ¿Cuál es la relación que tiene esa llama azul que sale de su cuerpo con el tartamudeo? ¿Es algo que está afectando la garganta? Todo su cuerpo. ¿Todo su cuerpo? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que entres a su cuerpo y lo tomes de manera completa. ¿De acuerdo? Cuando cuente tres, podrás entrar en ese cuerpo. Uno. Dos. Tres. Entra. Cuando estés dentro, me avisas. ¿Ya estás dentro? Ya. Bien. Mentalmente, transmítele la intención de que te lleve al origen del tartamudeo. La información él la tiene en el subconsciente y me dices a dónde te lleva. Cuento de uno a tres y él te traslada. Uno. Dos. Tres. Y me dice a dónde te lleva, ¿qué sucede? Niño. Muy bien. Niño. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué edad tiene? Como unos siete, seis años. Siete, seis años. Muy bien. ¿Qué sucede? Como una caída. ¿Una caída? Sí, algo alto. ¿De dónde se cae? Hay un vacío. Pero él no cae. ¿Qué? Ajá. Continúa. ¿Cómo un balcón? ¿Cómo un balcón? ¿Cómo un balcón? ¿A él lo empujan? ¿A él lo empujan? ¿O él se cae solo? ¿Y de dónde se agarra él? ¿De la baranga? O sea, ¿qué no cae? ¿Y quién lo rescata? No, señora. ¿Recuerdas haberte sucedido eso, José? ¿No lo recuerdas? Ok. ¿Y esa señora quién es? ¿Abuela? ¿Abuela? Pregúntale cómo se llama. ¿Qué nombre te dice? Inés. ¿Inés? Bien. Cuando ella haya rescatado y subido al niño, me dices. Me dices cómo lo hace. Lo levanta. Lo levanta. Lo agarra la mano, lo levanta. Sí. Lo abraza. Se lo lleva a su pecho. Háblame más duro. Lo abraza y lo lleva a su pecho. Muy bien. Ahora quiero que detengas ese episodio. Paralízalo. Deténlo en el tiempo. Cuando esté detenido, me avise. ¿Ya? ¿Ya está detenido? Sí. Quiero que observes las cuerdas bucales y la garganta de ese niño. Y me dices si hay alguna energía distinta a la energía de él. Y me dices si tiene un color o si tiene alguna forma. La puedes perfectamente detectar. Y me dices de qué color es. Azul. Color azul. Abarca toda la zona de la garganta. Su cuerpo. Todo su cuerpo. Bien. Ahora quiero que vayas atrás. En el momento en que él esté parado en el balcón. Cuento tres y estás allí. Uno. Dos. Tres. Cuando estés allí, me avisas. ¿Ya estás ahí? ¿Está parado en el balcón? Sí. Bien. Ahora quiero que observes cómo él se cae. Si es que alguien lo tira, lo empuja o él solo se cae. Está mirando por el balcón. Está mirando por el balcón. Muy bien. Continúa. Está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Y algo le da la vuelta. Y algo. Le da la vuelta. ¿Cómo es ese algo? Una fuerza. ¿Como una fuerza? Sí. Paraliza ese episodio. Deténlo. Ya está paralizado. Muy bien. Ahora observa qué tipo de fuerza es la que le da la vuelta. Muy bien. Mantén tu calma. Recuerda que puedes perfectamente subir tu vibración. ¿Qué sucede? Una fuerza. Marrón. ¿Una fuerza? Marrón. Marrón. ¿Qué tamaño tiene? Grande, como la altura del balcón. El remolino. Dile que tome forma. Que se muestre como es. ¿Qué sientes? Frío. ¿En qué parte sientes frío? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Recuerda que estás vibrando en 100. Y ese frío puede ser eliminado si aumentas a 150. Cuento 3. Y comienza a subir tu vibración. 1, 2, 3. Cuando estés en 150, me avisas. Ya. Ahora, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Desapareció el frío? Sí. Ahora dile a esa sombra, a esa fuerza que se muestre tal y como es. Y me dices, ¿qué sucede? Como un pájaro. Como un pájaro o como es ese pájaro. Plumaje marrón. Plumaje marrón. Continúa. Grande. Grande. ¿El aspecto es agradable o desagradable? ¿Qué? Pregúntale de dónde viene. ¿Por qué quiere llevarse al niño? Pregúntaselo. Por la mamá ¿La repites? Por la mamá Por la mamá ¿Y qué sucedió con la mamá? ¿Qué hizo la mamá para querer llevarse a ese niño? ¿Qué hizo? Pregúntale a ese pájaro cómo se llama, cuál es su nombre Sor Sor Así como suena S-O-R-S Z-O-R-S R-S, Sor Pregúntale de dónde viene De unas montañas ¿De unas montañas? Sí Bien Pregúntale a Sor ¿Por qué se muestra como un pájaro? Puede tomar lo mejor como quisiera Bien Dile que tome la forma original de él Y cuando haya tomado la forma original me lo dices Un hombre fuerte ¿La repites? Un hombre fuerte Un hombre Fuerte Fuerte ¿Qué tamaño tiene? Como dos metros Como dos metros ¿Es el mismo Sor Sí Bien, déjame hablar con Sor Voy a contar de uno a tres Y harás cambio de rol Uno Dos Tres Sor ¿Me escuchas? Sí ¿Por qué te muestras como un pájaro? Lo puedo hacer Era como la manera más fácil para poderte llevar al muchacho Soy una fuerza Soy una energía Soy una fuerza, soy una energía ¿De dónde vienes? Las montañas Las montañas ¿Quién te mandó? ¿Por qué quieres llevarte al niño? Me ordenaron Te ordenaron ¿Quién te lo ordenó? En la cueva ¿En la cueva? Sí ¿Y quién lo hizo? ¿Quién te ordenó? ¿De qué cueva estás hablando? En la montaña En la montaña Bien, ¿y quién te ordenó Que te acercaras al muchacho Con el fin de llevártelo? Es la orden ¿Quién te la dio? ¿Y por qué? ¿Por qué? Un rayo ¿Me repites, Sos? Un rayo ¿Un rayo te dio la orden? Sí ¿Tú eres un humano? ¿Estás vivo o estás muerto? Muerto ¿Estás muerto? ¿Y eres un humano? Sí Bien ¿Y cómo desencarnaste? ¿Cómo desencarnaste? ¿Cómo desencarnaste, Sos? Malo Hacía daño ¿Cómo? Malo, hacía daño ¿Era malo, hacías daño ¿Y cómo fue tu muerte? Violenta Violenta ¿Y tú eres el calzante del tartamudeo que tiene Antonio? Sí Es decir que tú estás alojado en él Sí ¿Y en qué parte estás alojado? Su cuerpo ¿En todo su cuerpo? Sí ¿Y tú estás solamente en ese cuerpo o hay más seres en él? No, estoy solo Estoy solo ¿Y por qué tú le causas el tartamudeo a él? Temor ¿Tú le causas el temor? Le induces el temor y por eso es el tartamudeo Sí Bien ¿Y tú eres el causante del balanceo de su cuerpo hacia adelante y hacia atrás? Sí ¿Y la sensación de opresión en el pecho, mareo, miedo, terror La dificultad para trabajar, vender, asumirle, liderazgo Incapacidad de voluntad de actuar ¿Tú eres el causante de todo eso? Sí, porque giro en él Giro en él ¿Por eso te presentaste como un remolino? Sí Y un túnel ¿Y tú eres el causante de esos anillos negros que tiene alrededor del cuerpo? Sí ¿Y cómo lo haces? Cuando giro Cuando giras ¿También eres causante de la depresión cuando él se tira a la cama y no quiere levantarse? Sí Sí El dolor de espalda que él siente Los anillos Los anillos Muy bien La incapacidad de ser ordenado Está atado Está atado La dificultad para aprender el idioma inglés, el portugués ¿Sí? Bien Los problemas que él tiene en los ojos, una miopía y prefixia avanzada ¿Tú también le estás causando esa anomalía? Por el giro ¿Por el giro? Bien El problema es que él no consigue pareja ¿Tú eres el causante de ello? ¿Y por qué? Soros Porque todo el giro le impide todo Bien, ¿y los problemas de sexualidad también? Sí, también ¿Y desde cuándo estás con él? Desde niño Desde niño ¿Estás escuchando, José? Me dice que tú eres un ser humano Que desencarnaste de manera violenta Que te mandó un rayo, ¿cierto? Bien ¿Por qué La mamá está metida en esto? ¿Qué tiene que ver la mamá con Con lo que tú estás haciendo en el niño? Sor, te pregunto ¿Tú quieres estar bien? Mejor Mejor De lo que estás Sí ¿Sí? Bien, entonces tenemos que resolver este problema Tenemos que resolver todo el inconveniente que le ha causado Antonio Y para eso pues me va a tener que responder Otras más preguntas ¿De acuerdo? Sí Cuando tú hablas del rayo que te mandó ¿A quién te refieres? Una fuerza Una fuerza Llama a ese rayo Llámalo Y dile que tome fuerza Cuerpo Y que se pare frente a ti Y cuando esté frente a ti me dices ¿Ya está? ¿Quién se presenta? Descríbemelo ¿Cómo es? ¿Qué forma tomó? Un ser feo Es un ser feo Source Déjame con Rosalba Cuento tres Y haces cambio Uno, dos, tres Rosalba ¿Me escuchas? ¿Estás observando el ser que llegó? Sí ¿Cómo es? Descríbelo Pelo largo, feo ¿Pelo largo, feo? ¿Qué estatura tiene? Como dos ¿Cómo? Como dos metros más ¿Cómo es su cara? Toda desentajada Flaco Feo Pregúntale ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre te dice? Lucero 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 Lucena Lucena Lucel 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 Déjame hablar con él Cuento tres Y haces cambio de rol Uno Dos Tres Lucel ¿Me escuchas? Sí ¿Por qué te muestras como un rayo? ¿Por qué te muestras como un rayo? Tengo poder Tengo poder ¿De dónde vienes? Tinieblas ¿De las tinieblas? ¿Por qué ordenaste a Sors Llevarte al niño? Quitárselo a la mamá Exactamente ¿Pero por qué? ¿Qué hizo la mamá para que tú le tengas que hacer eso al niño y a ella? ¿Se burló? ¿Se burló de quién? De mí ¿De ti? Sí ¿Y qué compromiso hizo ella contigo Que se burló De ti No me quería No me quería ¿Cómo así? No te entiendo Llámala Llámala y ponla frente a ti Cuando esté frente a ti Me dices ¿Ya está contigo? ¿Ya? ¿Cómo es que se llama? Bien, no importa Déjame hablar con ella Cuento tres Y haces cambio de rol Vamos a saber ¿Por qué ella se burló de ti? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uno Dos Tres María ¿Me escuchas? Sí ¿Qué fue Lo que hiciste O lo que le hiciste A Lucel Él dice que Tú te burlaste de él ¿Qué compromiso estableciste tú con él? Ahí lo tienes al lado tuyo Y aquí el único perjudicado Ha sido tu hijo ¿Qué fue lo que hiciste? De joven ¿Me repites? De joven ¿Qué sucedió de joven? Cuéntame El niño tenía apenas cinco años Cuando empezaron a intervenirlo Iba a cartas ¿Cómo? Iba a cartas Me repites No te entiendo Iba a cartas Ibas a cartas Es decir Que ibas a consulta A través de cartas A través del tarot A través de esas cosas Sí ¿Y qué buscabas allí? Curiosidad Curiosidad ¿Y qué compromiso estableciste Y con quién? No sé ¿No sé? No, porque Iba a saber el futuro Saber el futuro ¿Y por qué Tienes Tienes tu conexión Con Lucel Y él dice Que tú te burlaste de él No sé Míralo a los ojos Párate de frente Párate de frente Y mira los ojos a Lucel Y me dices ¿Por qué tienes tu conexión con él? Un mantra ¿Un mantra? Sí Muy bien Muy bien Un mantra ¿Y en qué momento sucedió ese mantra? No sé ¿Y cómo sabes que es un mantra? ¿Él te lo transmite? Sí Bien Déjame hablar con Lucel Cuento tres Haces cambio Uno Dos Tres Lucel ¿Me escuchas? Sí ¿Qué tipo de mantra? Ella pronunció que te conectó contigo Secreto ¿Y por qué es secreto? Ya sabemos que hubo una conexión a través de un mantra Y hay muchísimos mantras Eso ya no es un secreto La gente ya conoce todas esas cosas Y apenas pronuncian una palabra Y alguien llega y se conecta Y el que se conecta Llega a hacer daño Eso es arbitrario lo que estás haciendo Y puedes manifestarte como un rayo Pero el poder no te es suficiente Como para llevarte a ese niño Pero le has hecho daño Durante un montón de años Sí Bien, vamos a anular esa conexión ¿Cómo quieres hacerlo? Quiero que me lo digas tú mismo Dejarlo en paz Dejarlo en paz ¿Cómo vas a anular esa conexión? Los anillos Los anillos ¿Cuántos anillos tiene? De cabeza a pie ¿Cuántos? ¿Están separados? Sí ¿Cuántos tienen? Quince Quince ¿Quince? ¿Y cómo contactaste a Sors? El gobierno ¿Y por qué él está contigo? Si él es un humano Que desencarnó de manera violenta Por eso Por eso Por la forma en que desencarnó Sí Bien Vamos a tenerle que preguntar a Sors Si él quiere seguir contigo ¿De acuerdo? Sí Pregúntale Porque él está conectado Con esos anillos Y con el daño Que se le ha hecho A José Antonio Durante muchos años Pregúntale a Sors Si él quiere seguir contigo No ¿No? Él no quiere seguir ¿Él no quiere seguir? Muy bien Ahora quiero que tú comiences A retirar esos anillos Del cuerpo de José Antonio Y me dices ¿Cómo lo haces? Procede Me imagino que José Antonio Ya te dijo Que él Quería liberarse de eso ¿No? ¿Cierto? Sí Bien Procede a retirar Esos 15 anillos Me dices ¿Cómo lo haces? Lo abre Lo abre Levanta y baja Cuando los hayas retirado Todos Me avisas ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos te faltan? Ya ¿Ya lo retiraste? Sí Bien Te pregunto ¿Hay algo en el cuerpo Dentro Que esté sustentando Esa energía Esa influencia Que tú hayas colocado? La luz Estaba atrapada La luz Estaba atrapada En los aros Dentro de él En los aros Dentro de él Continuando Esa luz Quedó Libre ahorita Sí Ya no está Dentro del cuerpo No ¿Qué emitía Esa luz Dentro de esos aros? No lo dejaba caer No lo dejaba Caer Era como para sostenerlo Estaba completamente atado Bien Lucel Cuando cuente Tres me dejas Con Rosalba Uno Dos Tres Rosalba Escuchas Ahora observa José Antonio Y me dices Cómo lo ves Sin los anillos Está todavía Trastornado Está todavía Trastornado Eh Pregúntale Antonio Si él Quiere que ese ser Vuelva a colocar Esos anillos No Bien Dile que los destruya Por completo Y con esa destrucción Queda anulada La conexión Que tiene con la mamá A través del mantra Que hizo Cuando los haya destruido Me avisas Y me dices Cómo lo hacen Los pulveriza Los Pulveriza Los pulveriza Ahora Cómo se siente La señora María Bien Bien Ahora pregúntale a Soros Si él quiere salir Completamente De su cuerpo Ya que no tiene anillos Y está completamente Desconectado Y libre Si Si quiere salir Bien Pregúntale Si él está dispuesto A arrepentirse De todo el daño Que le produjo A José Antonio Si quiere Si está dispuesto Bien Pregúntale Si quiere ir a la luz Si quiere ir a la luz Observa su rango de energía Y mira si es compatible Que el traslado Siente que él se haya arrepentido De verdad Y siente que Es el momento De que Vaya él para la luz Si Observa al frente tuyo Que hay un portal dimensional Si Asómate Que hay del otro lado Una luz La repites Una luz Una luz Es agradable Si Entra con Sor Cuando esté dentro Me avisas Ahora esperemos A ver Quien llega Por él Quien llega El abuelo La abuela Lo reconoce Si Están felices Muy bien Si quiere ir con ellos Me imagino Si Bien Cuando se hayan alejado Completamente Me dices Sal Y cierra el portal Ya cerraste el portal Ahora dile a Lucel Que abra el portal Suyo Y que se retire Cuando se haya retirado Me avisas Ya se retiró Si Perfecto Ahora quiero que Entres de nuevo Al cuerpo De José Antonio Cuando usted Entra Me avisas Revisa Todo su cuerpo Sus órganos Comienza por el cerebro Y mira Que existe Que no le pertenecen Sus hemisferios En los órganos De los oídos En los ojos En la nariz Y mira Si queda Un residuo De esa energía Que producía Tartamudeo En él Con mucho cuidado Revisa El hemisferio izquierdo El hemisferio derecho Revisa El tálamo El hipotálamo La glándula pineal La pipitaria El cerebelo Las cervicales Y lo que encuentra Es que no pertenezca Me lo dices O si por el contrario Está libre También me lo dices No pertenezca No pertenezca La luz verde La luz verde Hay una luz verde ¿En qué parte? Por el centro del cerebro ¿Dónde? Por el centro del cerebro Por el centro del cerebro ¿Qué origina esa luz? Desequilibrio Produce desequilibrio Pero cuál es el origen De esa luz Hay algo que esté generando esa luz Hay algún dispositivo Unas agujas Unas agujas Agujas En el centro del cerebro Muy bien Genera luz verde Continúa revisando Todo ese órgano Y mira si hay más agujas O que otros dispositivos Muchos dispositivos ¿Qué hay en los oídos? Agujas ¿Cómo? Agujas ¿Hay más agujas? ¿En qué parte? Del oído hacia adentro ¿Dos? ¿Dónde? Del oído hacia adentro Del oído hacia adentro Ok Continúa ¿Dónde hay más agujas? Mira las cervicales Cuatro A lo largo de la columna ¿Me repites? Cuatro a lo largo de la columna ¿De toda la columna? Sí Cuatro A lo largo de toda la columna Ahora revisa los ojos Como un velo Como un velo ¿Como un qué? Se ha sustituido ese velo Como un plástico Como un plástico Muy bien Pasa ahora a la nariz Revisa la boca Y revisa garganta De la fosa nasal De la fosa nasal hacia abajo ¿De la fosa nasal hacia abajo? ¿Qué hay? Agujas también Agujas Llega a la garganta ¿Cuántas hay? Cuatro Nariz y garganta ¿Cierto? Sí Cuatro Ahora pasa a la zona cardíaca Rehiza músculo cardíaco Arterias Rígida Las arterias ¿Me repites? Rígidas Las arterias Arterias rígidas ¿Pero es una condición normal O es por algo? O sea El resultado de todo ¿Me repites? El resultado De lo que pasó Son consecuencias De todo lo que tenía Muy bien Pasa a la zona sexual Hay una ¿Hay una qué? Hay algo brillante Como Háblame más durito Hay algo brillante Ajá Como Algo que protege Algo que bloquea Ajá ¿En qué zona está Y cómo es ese algo? La genital ¿En la parte genital? Ajá ¿Y qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tan grande es? Es metálico ¿Es metálico? Dispositivo grande Metálico Brillante Sí, plateado Dispositivo Plateado ¿Cubre toda la parte genital? Sí Cubre la parte genital La vejiga ¿La vejiga también? Sí Muy bien Sigue revisando Pasa las piernas Pierna derecha Hasta abajo Pierna izquierda Hasta abajo Está bien ¿Está bien? Sí Pasa a la zona digestiva Revisa toda esa zona Y observa Que no tenga Absolutamente nada Que no le pertenezca Está bien ¿Está bien? Ok Ahora sal del cuerpo Cuando esté fuera Me avisa Ya Ya Pregúntale a Antonio A José Antonio Que quiere hacer Con esas agujas Y con esos dispositivos Que tienen todo Su cuerpo Lo quiere dejar ahí O lo quiere quitar Lo quiere quitar Dile que llame Al responsable Al ser que colocó Esos Esas agujas Y todos esos dispositivos Que se coloque Frente a ustedes Y me dices Quien llega Teatro Pero no tiene Que se coloque Dile que llame Teatro De la luz Y todos esos dispositivos Que se coloque Que se coloque Levantable De la luz ¡Gracias!